El tema, ahora estamos viendo proyectos con el C ¡Súntela! ¡Movia! Calentador, no te busques Castillera, maridosa El calor se te dura, pastillera, manidosa El calor se te dura Tú te dices que sí, a nadie te dices que no Tú te dices que sí, a nadie te dices que no Y yo no sé cuál es su pie, de la sabor y de la flor Y yo no sé cuál es su pie, de la sabor y de la flor Calentador, no te busques más, calentador, no te quiero mover Astillera, manidosa, tentador, encendedora Astillera, manidosa, tentador, encendedora Tú te dices que sí, a nadie te dices que no Tú te dices que sí, a nadie te dices que no Y yo no sé cuál es su pie, de la sabor y 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 de la flavor Calentadora me busque, calentadora te quiero ver Castillera, válidosas, tentadora y se te dura Castillera, válidosas, tentadora y se te dura ¿Te dices que sí? ¿A la gente dices que no? ¿A todos te dices que sí? ¿A la gente dices que no? Y yo no sé cuál es tu piel, ni de la sabor y de la flor Y yo no sé cuál es tu piel, ni de la sabor y de la flor ¡Y así se corta! ¡Por el bonito sabor! ¡Venga, pero pronto, vaya a su tono! ¡Viva! Calentadora no te quiero ver Calentadora no te busques más Calentadora no te quiero ver Calentadora no te busques más Calentadora no te quiero ver Calentadora no te busques más Calentadora no te quiero ver 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 Calentadora no te quiero ver